para que vea que cuando decimos vamos a llegar rápido llegamos rápido los viajes son largos rapidito ella quiere que le diga mi amor para que coma dígale usted vaya cuando estaba a dieta por eso vaya el caballo de chucho de tunco de perro de cusucos no sabía de mel nunca voy no comido comida de perro no lo que más me gusta aquí a mí ver acá de verdad de verdad pero la carne la fogata la fogata cuando la está metiendo ese espectáculo que no es que porque no nos ha ido a visitar ustedes teníamos tiempo que no pasábamos a cambio más de un año como cuanto la última vez que pasamos al regreso fue no es que era el regreso pero es porque nos habían invitado para entonces hasta la carne de chucho de tunco de cerdo de caballo de verdad y 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 miren qué rico hoy el fuego y el fuego y el fuego voy a ti me voy a ponerle no sé a mí no sé a mí no sé a mí me antoja todo esto la tienda de comer este quien quiere carnita y por eso un pedacito y una tortillita esa tortilla rica diablo 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 ay dios ay dios soltera y la diablo al fin conseguiste algo y solterita papá y así le dio a la muchacha me quedo me quedo aquí a la vez a la vez y pero ella que voltea la tortilla a la vez y a la realidad y expectativa si déjale sin miedo meta la meta la meta la a usted y no y no le quema eso ay dios nada que ver nada que ver hija lo siento mucho a la jessica tortillera vieja la norma también la norma si la norma de tortillera no hay un pedacito pequeño a saber quién diablo sabes quién es buena para la dios la dios todavía no ya todavía no ya sin volteadores con la mano si la cosa jajaja 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 jaja jajaja ahora el humo le ha afectado ahí hay con clases mire mire jajaja 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 otra otra más tortillas más tortillas de que se queden los caballeros porque también nosotros podemos y así es la carne de san vicente mire qué rico permita mejorito que vamos a probar con con esa gracia con esa gracia así rica apruebe esta está bien es que la gracia está bien y qué pero esta está más rica a la de julio porque el hecho pone a la que sí mire de la de cadera no dimonernas y el sabor claro y un poquito hasta la tortilla pero es más rico la de coco solo porque estoy a dieta voy a ahorrar otra cama pude darme otro plato es que era tuyo dame un aguacate si estaba rica esa de la becina si estaba rica esa de la becina yo cama conmigo alguien quiere limón ya dije ya dije ya dije que le estaba bien todo este tiempo que te va a dañar ah si te ve comiendo contenedor a ese curtido también le faltó mire ese riquísimo de cebolla que barbaridad no pruebelo hija es rico bien rico otra cosa es la que sopla mire Henry mire Henry le salió ah también Henry ay Henry el negocio va bien mire y todo ese montón de limón le echaste que rico le quitaste el sabor con el montón de limón falta uno quien o yo quien más falta yo mire ah o sea que en serio